Bueno, me encuentro con Marilín, que no es Marilín Morro, pero estamos ahí. Mirá, yo te digo, mi favorita. Bueno, estamos con Héctor, también de esta empresa de eventos majestuosos y por supuesto con Germán, quien hoy nos está recibiendo en este lugar maravilloso y le encarga de alguna manera de crear estos lazos entre los elencos y el resto de los sponsors. Un genio, un genio. Hemos estado de la mano con Germán durante toda la temporada. Así que Germán, te amamos. No, un genio, un genio de verdad. No, divinino. Bueno, espero que el año que viene me tengan en cuenta a mi Germán. Bueno, a ver Héctor, porque viste que las mujeres hablamos mucho. ¿Qué eventos majestuosos? Bueno, el evento majestuoso es una firma que ya viene hace varios años marcando un nivel muy lindo, digamos, con respecto a lo que son organización de todo tipo de eventos. Desde eventos sociales, eventos empresariales y también hemos entrado también en la onda teatral, haciendo de sponsor, con lo que es decoración. De Manuel Germán. Claro, de Manuel Germán, de todo, de Marcelo del Cotto, de todo, varios de Can Can, varias obras que estamos, digamos, ahí los vinales. ¿Ustedes son de Carlos Paz? Somos de Córdoba. Tenemos la Casa Central en Córdoba, pero andamos por toda la provincia de Córdoba en este tipo de eventos. Bien, escúchame, ¿y en qué obra estuvieron este año específicamente? O sea, ¿qué hicieron ustedes? Bueno, estuvimos en Very Happy Show con los Zuller, Mayra, estuvimos con los Can Can, con los vinales Folk. Bueno, nosotros puntualmente en esta temporada hemos cubierto todo lo que es en los escenarios, la deco y la ambientación. O sea, cuando ustedes vayan a ver a los Can Can, a los vinales. No, 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 divino. Son obras muy reconocidas en Córdoba, realmente han tenido, pero muchísimos espectadores, divino. Y también el Catherine en Camarines. Así que no, no, riquísimo. ¿Hay alguna así como elenco que fue más jodido o que te pidió algo en particular, alguna cosa en particular? Germán no escucha. No, no, dentro de todo, digamos, todo muy bueno. No tengo nada que... Es muy bueno de mi punto de vista. Al contrario, felicitar a todos porque la verdad que se pasaron. Mirá cómo te hace quedar. No, no, no. Yo creo que Héctor y Marilyn, de eventos majestosos, los miman a los artistas, los miman a la prensa. Ellos estuvieron en la fiesta de GDC, la productora nuestra, los tres años, que se hizo en Mira Eventos con Guille. Se hizo, pero alfombra roja, corazones, luces LED, show musical encargado de la mano de ellos. Y salió de primera. Un evento de primera. Realmente los felicito. Yo con Carmen Barbier, en el Teatro Real. Mirá, mirá vos. Sí, sí, estuvimos con Carmen, estuvimos con el homenaje a la Andresina, Cau Born. Entonces, nacimos en el Teatro Real. Y a partir de ahí, llegamos a Carlos Paz. Lo más importante es vivir la vida y ser feliz. Y si lo que uno lo hace es con alegría y amor. La vida es hoy. Eso me encantó. Me encantó, es re lindo. Lo termino de leer. Voy a hacer una frase. A ver si cambian del catering a la actuación. Y bueno. Gracias. Un gustazo. Enorme, gracias por lo que vamos a degustar aquí en Villa Carlos Paz, en el Cruz Abostel. De la mano de mi hermano, que nos permitió hacer esto posible también. Porque bueno, la comida es una parte importante. Ahora tenemos que comer y vamos a la pila. Vamos a relajar un poquito. Y después les hagamos fotos. Y después, sí. Que se mueran de envidia de todo. Los que no pudieron venir. Los que no pudieron venir. Gracias. Gracias a todos. Gracias de corazón. Gracias.